Hola, buenas, vamos a hacer la instalación en un SEAT Ibiza 6J de 2010 de un radio CD con Android 10.0, último modelo. Aquí vemos la caja con todo lo que trae, embellecedor, los cables, todos, e incluso este modelo trae un manual. Aquí podemos ver el radiocaset y vamos a proceder a su instalación. Una instalación muy sencilla. Vamos a proceder a retirar el radiocaset original del coche con una palanca que trae el propio radiocaset. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora nos atornillamos el radiocaset. Una vez que retiramos todos los tornillos, sacamos el radiocaset. Y lo desconectamos aquí adresar. Soltamos las pestañas. Ya retiramos la antena, retiramos los cables. Y ya está. Ahora vamos a meter los cables del GPS y del puerto USB. Lo introducimos por un lateral y lo sacamos por el otro lado de la guantera. Ahí tenemos un GPS que se puede poner en cualquier lado, pero nosotros lo ponemos ahí. Y aquí tenemos el USB que nosotros lo hemos sacado por la guantera. Ahí lo hemos sacado para tenerlo ahí. Pero se puede realizar por diferentes sitios. Ahora cogemos uno de los cables, el indicado que tengamos, los que trae para conectarlo al radiocaset. O sea, hay diferentes modelos y diferentes piezas y solo hay que coger la que corresponda. Y aquí tenemos el cambus para que funcionen los mandos del volante. Y ya está. Y ya está. Nada más. Hemos escogido los cables correspondientes. Este es el que engancha, nada más. Y lo conectamos. Y ahora, en este lateral, metemos el cambus que va ahí. Y ya está. Ahora solo sería enchufar el radiocaset y ya tendríamos todo instalado. Vamos a enchufarlo. Solo hay que enchufar aquí. Enchufamos. Activa el GPS. nos falta la antena de la radio va ahí conectada y conectada aquí y ya tenemos antena de la radio y aquí está el radio cassette funcionando perfectamente vamos a ver se oye de maravilla de maravilla perfecto y aquí volvemos atrás podemos ir a los diferentes conexiones el 4k y podemos ver la tele cuando se ve el video volvemos atrás información del coche aquí salimos el puerto ahora vamos a conectar el puerto USB que viene otro cable para él aquí se conecta lo que hemos sacado por la guantera y ya está conectado el puerto USB hay que acordarse con un destornillador de quitar estos dos tornillos si no el CD no entraría se quiten hasta manos se quiten unos sueltos casi pero hay que quitarlos para que pueda entrar el CD y ahora lo siguiente paso sería meter todos esos cables en el hueco con cuidado para poder meter el radiocasero ya estaría nuestro radiocasero ya está quitado y ya lo tenemos hemos puesto el embellecedor y ya está Android 10.0 Android 10.0 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!